Música ¿Cómo estarán amigos? Esperan y caballos, bueno, este 8 de mayo Por allá lo que es en Elegido Buenavista de vía de casas Andarán las cámaras de escuelas y caballos En los 15 años de Valeria Valdés Salvierna Y por ahí empezará con una vuelta cabalgata a las 9 de la mañana Donde estará la salida en el campo 2 De los Menonitas Rumba a la llegada a Elegido Buenavista De Villa de Casas Tamaulipas Posteriormente a la 1 de la tarde será una comida Para los cabalgantes Y por allá a las 5 de la tarde será la misa Donde por ahí ahora sí que estará En el mismo ejido Y posteriormente a la misa será la comida Y por allá estará el grupo Arriellerados De Oro Música 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 Recuerden llevar su cubrebocas Escuela antibacterial Y por allá Estaban las cámaras de escuelas y caballos En los 15 años de Valeria Valdés Saldierna En el Elegido Buenavista De Villa de Casas Tamaulipas Dios te bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Música 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 Música